Un agradecimiento, al padre Royner Anchía, cura parroco, de Turrucares, que como buen pastor, no solo se ha preocupado, y trabajado por su misión, que es pastorear el rebaño de Turrucares, sino que también ha hecho suyos, los problemas que agobian al distrito de Turrucares, y como ha quedado evidenciado en varios vídeos, como este, siempre, está al lado de nosotros. Gracias padre, Royner, por su apoyo incondicional. Un agradecimiento al arquitecto Luis Fernando, Arroyo, por su entrega y empeño, por todo lo que usted ha dado a este pueblo de Turrucares, que Dios le bendiga siempre y le pague. Un agradecimiento, al licenciado Rafael Rojas, por todo el apoyo, legal al servicio de nuestra comunidad. Un agradecimiento a las tres asociaciones de desarrollo, Turrucares, Cebadilla, y San Miguel. Por toda la entrega en esta lucha. Con las cuales me disculpo, por no mostrar las fotos, ya que no las tengo. Pero que todos sabemos quienes son. Un agradecimiento a todo el pueblo que de una u otra manera, apoyaron en todo momento esta iniciativa de lucha. Este triunfo, que me atrevo a adelantar, sin cada uno de ustedes con el apoyo del pueblo, no hubiera sido posible. Gracias, que Dios, les colme siempre de bendiciones y le guíen.